El pronóstico del tiempo, el reporte climático, en ORT Noticias, con Heleno Bojel. ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos, doña Claudia Vázquez, gusto saludarles, viernes, viernes social, el día de hoy, la mañana templadita, en en calor, o sea, en frescura, veintitrés grados aún, ¿eh? Y soleada, eso sí, bien soleada, o soleada la mañana, en Mante hay veinticuatro grados, ya, en Soto de la Marina tiene veinticinco, es un grado nada más el que, el que aumentó en el termómetro las temperaturas que les dimos a las seis de la mañana, entonces son veintitrés victoria, Mante veinticuatro, Soto de la Marina veinticinco, y a nivel nacional, le adelanto, durante la madrugada de hoy, Sergio tocó tierra, aproximadamente a ochenta kilómetros al sur, sureste de Punta, Abreojos, Baja California Sur, y también se prevén tormentas puntuales intensas en el sur de Baja California y el norte de Baja California Sur, Sonora, Guerrero y Oaxaca. Ventoleras, superiores a sesenta kilómetros por hora, ya lo dije con el puro decirles, ventolera, el viento fuerte, pero en las condiciones de la de velocidad son sesenta kilómetros por hora, con olas de tres a seis metros, se estiman en costas de Baja California Sur, y de dos a cinco metros, en costas de Sonora y el sur de Baja California. Regresamos a la capital, Tamaulipeca, para informarlo sobre el pronóstico del clima el día de hoy. Tenemos cielo despejado, más adelante, soleado del ambiente, soleado, tan soleado así que vamos a tener treinta y dos grados, una temperatura soportable, treinta y dos grados la temperatura máxima, mañana amanecemos con veintitrés, el viento lo tendremos del este sureste con quince kilómetros por hora a eso de las tres de la tarde. La posibilidad de lluvias está en un quince por ciento por la tarde noche, y ya entrados a en la noche a eso de las veintiuna horas, la posibilidad baja hasta el diez por ciento de probabilidades de lluvia, con cielo despejado nos vamos esta noche de viernes social, veintisiete la temperatura para dormir, y el viento es del este con nueve kilómetros por hora. Este es el pronóstico para el día de hoy, día de la raza, hoy viernes doce de octubre. Bueno, sábado y domingo, estos cinco días, anótelo si es tan amable, cargue con su paraguas, y estos cinco días traemos presagio de lluvias, presagio de hielo, bueno, de hielo, de temperaturas frescas, y este, y traemos también frentes fríos, bueno, mañana, sábado y domingo, hay mínima posibilidad de lluvias, tendremos treinta y cuatro para mañana, la máxima veintitrés, la mínima con cielo soleado, y muy soleado el domingo, treinta y seis, la presión de calor, para que el sistema frontal pueda entrar, número cinco, veinticuatro, la temperatura mínima, y ya entrando el sistema frontal, el frente frío, lunes, martes, y miércoles me cambia todo el programa en temperaturas, porque el lunes tenemos sesenta por ciento en la posibilidad pluvial, martes cincuenta por ciento, y miércoles cuarenta por ciento son las posibilidades, y nos podemos arrancar ahí con jueves, bien necesito, que también va a estar lloviendo, y hay descensos de temperatura, bueno, el lunes tenemos treinta grados, la máxima, y trece la temperatura mínima, el martes tenemos dieciocho grados la máxima, trece la mínima, la temperatura más baja, y luego el miércoles se recuperan los termómetros, y nos vamos a veinte grados la máxima, quince la mínima, como quiera, es un descenso de de temperatura extraordinario, ¿eh? En la frontera tamolipeca, vamos a hacer otro recorrido por nuestra entidad, Laredo, Reynoso y Matamoros, la frontera, reportan veinte por ciento en la probabilidad de lluvias, muy nublado, a parcialmente nublado, bueno, Laredo tiene treinta y dos la máxima para esta tarde, veinticuatro la mínima para mañana, Reynoso tiene treinta y cuatro la máxima, veintiséis la mínima, Matamoros tiene treinta y dos la máxima, veintiséis la mínima, San Fernando reporta cielo parcialmente nublado, con veinte por ciento en la posibilidad de lluvias, treinta y tres San Fernando la máxima, veinticinco la mínima. En Abasolo, treinta y tres la máxima, veinticuatro la mínima, en Abasolo hay veinte por ciento, tirándole a nada, pero de todas maneras, no descarten la posibilidad de lluvias, hay un veinte por ciento en Abasolo, ¿eh? En Soto, la Marina, pocas posibilidades de lluvia, cielo nublado, treinta y tres la máxima, veinticuatro la temperatura mínima. Ciudad Mante, bueno, Soto la Marina tiene veinticinco grados en este momento, Ciudad Mante tiene veinticuatro, y también Mante tiene veinte por ciento para que pueda llover, veinte por ciento de posibilidades, en Ciudad Mante, muy nublado, treinta y dos la máxima, veinticuatro la mínima. Tampico, Madero y Altamira, agárrese, ochenta por ciento para tormentas dispersas, treinta la máxima, veintiséis la mínima, no a cien González, González tiene raquítico diez por ciento, junto con Ocampo, diez por ciento en la probabilidad de lluvias, con cielo parcialmente nublado, González va por veintinueve, Ocampo va por treinta y dos las temperaturas máximas, veintitrés las mínimas. Monterrey, Nuevo León, tiene treinta grados para esta tarde, la máxima, veintiuno la mínima, y veinte por ciento en la posibilidad de lluvias, así está la ciudad regia. Bueno, ocho de la mañana, cincuenta y dos minutos, vamos ahora a lo que nos resta del sur, el sur de Tamaulipas, que es Yera, Jicotencal, Gómez Farías, Antiguo Morelos y Vía de Casas. Aquí en estos cinco municipios hay veinte por ciento en la posibilidad de lluvias, ¿eh? Yera tiene veinticuatro grados en este momento, va por treinta y dos, también aumentó de uno a dos grados, Cicotencal tiene veinticuatro, va por treinta y tres, Gómez Farías tiene veinticinco, va por treinta y uno la máxima, Antiguo Morelos tiene veinticinco, va por treinta y tres la máxima, Vía de Casas tiene veinticinco y va por treinta y tres la temperatura máxima. Miquiguana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave van por, bueno, Miquiguana tiene quín, bueno, tiene diez por ciento en la posibilidad de lluvias, estos cinco municipios, Yera, Jicotencal, Gómez Faría, Antiguo Morelos y Vía de Casas tienen veinte por ciento. Miquiguana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave tiene diez por ciento. Miquiguana tiene quince grados, veinticuatro la máxima, Bustamante tiene dieciocho, va por veinticinco y la máxima, Palmillas tiene dieciocho, va por veintiocho la temperatura máxima, Tula tiene veinte y va por veintiocho la máxima, Jaumave tiene veintidós y va por treinta y uno la temperatura máxima. Vamos ahora a la información nacional. Ocho de la mañana, cincuenta y tres minutos. Esto es lo que nos da la información del Servicio Meteorológico Nacional, la fuente oficial. Dice, la tormenta tropical Sergio tocó tierra hoy a las cinco treinta de la mañana, tiempo del centro de México, aproximadamente a ochenta kilómetros al sur sureste de Punta Abreojos, Baja California Sur, con vientos máximos de ochenta y cinco kilómetros por hora y rachas de cien kilómetros y a las siete horas, perdón, a las siete horas tiempo del centro de México, se localiza en tierra a setenta y cinco kilómetros al este de Punta Abreojos y a setenta y cinco kilómetros al suroeste de Santa Rosalía, ambas localidades son de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de setenta kilómetros por hora, rachas de ochenta y cinco y desplazamiento al noreste con treinta y nueve kilómetros por hora. Bueno, también se prevé que luego de atravesar la península de Baja California e ingresar al mar de Cortés, impacte las costas de Sonora entre las localidades de Bahía Quino y Guaymas después del mediodía. Sergio, otro fenómeno meteorológico, va a originar tormentas puntuales intensas en el sur de Baja California y el norte de Baja California Sur y Sonora, tormentas muy fuertes en regiones de Chihuahua, rachas de viento superiores a sesenta kilómetros por hora con oleaje de tres a seis metros en las costas de Baja California Sur, oleaje de dos a cinco metros en las costas de Sonora y al sur de Baja California, así como posibles trombas marinas en las costas de Baja California Sur. El Servicio Meteorológico Nacional en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos de América, mantiene zona de vigilancia en la costa occidental de Baja California Sur, desde Punta Eugenia hasta Cabo San Lázaro y en la costa oriental desde la Bahía San Juan Bautista hasta Mulegué. Para el resto de la República Mexicana se pronostican temporal de lluvias con tormentas intensas, sobre todo Tamaulipas y Nuevo León, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, y también tenemos precipitaciones que podrían ser con actividad eléctrica, granizadas y fuertes rachas de viento. Estas condiciones de las cuales hablo serán generadas por el Frente Frío Número 5, que se extenderá desde la porción media del Golfo de México hasta el noreste del país y por una zona de inestabilidad ubicada al sur de las costas de Guerrero, con 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas. Durante la mañana de hoy, la zona de inestabilidad localizada en el Océano Pacífico se ubicó a 320 kilómetros al sur de Punta Maldonado, Guerrero, y a 335 al suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 20 kilómetros y movimiento lento hacia el noroeste. Tenemos la información de todos estos fenómenos meteorológicos extendida y con pues ya, Sergio ya entró a tierra, tiende a disiparse, ahora es tormenta tropical, era el de más peligro, Sergio. Bien, vamos ahora a más información, son las, ya son las 8 de la mañana, 56 minutos, tiempo exacto para la información meteorológica. Pero tenemos más, no se nos mueva, por favor, temperatura de 23 grados en este momento aquí en el centro de Ciudad Victoria, Mante nos reporta 24, Sotoramarina nos reporta 25. No olvide, vamos a estar, vamos a estar la semana que entra acercándonos, vamos en cuenta regresiva para el día 28, el sábado 28 de este mes. Antes de irnos a acostar, antes de irnos a dormir, tenemos que atrasar 60 minutos las manecillas del reloj para amanecer con el horario de siempre. Así es que, bueno, no de siempre, sino vamos a dejar el horario de verano, entonces ya amanecemos con el otro horario, para que el domingo usted, el domingo 28, tenga ya el horario. Así es que, una hora le va a usted, va a dormir una hora, ¿sí? Entonces, hay que atrasar el amanecer del reloj el sábado 27 por la noche. Esta es la recomendación que nos hacemos a través de ORT Noticias, que dirige y conduce Claudia Vázquez. Claudia, muy buenos días, feliz viernes, y hasta el próximo lunes, seis horas de la mañana, aquí, en los estudios. Gracias, Heleno Bojel, buenos días.